Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo borrar y bloquear un contacto aquí en tu Moto G84, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Para poder borrar y bloquear un contacto, primero entraremos aquí en el icono de llamadas, ¿vale? Si te aparece el teclado, lo quitamos aquí. Si es una persona que te ha llamado recientemente, bueno, da igual, vamos a venir aquí en contactos. Elegimos el contacto que queremos bloquear y borrar, le damos al contacto, le damos un clic a los tres puntitos, le damos aquí bloquear, primero lo bloqueamos, ¿vale? Y luego volvemos a darle clic aquí y le damos borrar. Borrar y listo, ya está bloqueado y borrado el contacto. Si es una persona que te llama en tu, que aparece aquí en llamadas recientes y no está en tus contactos, mantienes el dedo presionado en el contacto, le damos bloquear y bloquear. Si quieres desbloquear cualquier contacto, le damos un clic a los tres puntitos, configuración, vamos a venir en números bloqueados, aquí le damos a la X, desbloquear, a la X y desbloquear. Haciendo eso, desbloquear los contactos, ¿vale? Pues nada chicos, si te ayudé, no olvides suscribirte, si es posible, pon tu comentario aquí abajo a ver qué te pareció el video. No olvides de poner me gusta. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.